Cada vez que tú quieras respirar Cada vez que el sol mire sobre el mar me recordarás Cada vez que tú trates de romper Un recuerdo más de lo que te tiene me recordarás Oh, can't you sleep, you belong to me Cada vez que tú trates de romper Un recuerdo más de lo que te tiene me recordarás Un recuerdo más de lo que te tiene me recordarás Un recuerdo más de lo que te tiene me recordarás Since you've been gone, I've been lost without a trace I've seen that night, I can only see your face I look around, but it's you I can't replace I feel so cold and I'm on to your embrace I keep piñin', baby, baby Baby, baby, baby Every breath you take Every move you make Every word you play, every step you say, I'll be watching you Every single day, every word you say, every game you play, every night you say, I'll be watching you Cada vez que tú trates de romper, un recuerdo más de lo que dejé me recordarás Cada vez que tú quieras respirar, cada vez que el sol mire sobre el mar Me recordarás Cada vez que tú trates de romper, un recuerdo más de lo que dejé me recordarás Me recordarás